¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Entrevistas 45, acá en Sinergia Cowork, que estamos trabajando bastante con ellos, así que nos dan siempre la bienvenida para hacer acá los programas que hacemos con mucho cariño aquí en Radio 45 Sur. En esta oportunidad nos encontramos con alguien muy interesante, con Carlos Faúndez Osa, músico, pianista y que también es el director del Conservatorio de Música y Bellas Artes acá en Coyhaique. Así que bienvenido, Carlos, por estar acá en esta Entrevista 45. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, mira, Carlos, lo que siempre hacemos en este programa, porque este programa es un programa de conversación y nos interesa conocer las historias. Vimos que tu historia es interesante, estás a cargo de un conservatorio, que es algo, no sé si podríamos llamarlo inusual, pero sí resulta novedoso en una ciudad, por ejemplo, como Coyhaique o en la región también. Por lo tanto, eso yo creo que es tremendamente interesante, pero quiero saber primero que nos cuentes tu historia. Que nos cuentes tu historia. Tú eres pianista, eres músico. ¿Cómo la música algún momento atravesó tu vida y nunca más, no es cierto, se separaron? Cuéntanos un poco tu historia. Sí, bueno, primero que nada agradecer al medio de comunicación por invitarnos a esta entrevista y bueno, les cuento un poco sobre mí. Yo soy pianista y psicopedagogo. Esto nace porque desde siempre me ha gustado la música, desde que era muy niño, en realidad. No tengo memoria porque ha sido desde muy pequeño. Perdón, como se dice, como de uso de razón. Claro, exacto, sí. Me gustaba tocar la flauta dulce cuando era chico, el teclado. No vengo de papás músicos, pero sí de abuelos que han sido músicos. O más atrás aún, por familia de mi papá, han habido familiares que son músicos. ¿Quiénes de ellos, bueno, mencionaste directamente a tus abuelos, que fueron, yo creo, una influencia directa para ser efectivamente este músico que eres hoy día, o no? Claro, sí. Y algún otro familiar también mencionaste. ¿Qué familiar, por ejemplo? Mi abuelo me cuenta siempre, mi mamá, que tocaba acordeón, por ejemplo. Entonces viene de ese lado. Del lado de Faúndes, que es el apellido de mi papá. Familiares, que no sé bien qué familiares son respecto a mí, como en este momento, pero han sido músicos, también pianistas, que han tenido siempre ese bagaje de música entre clásica también y de cine. Tenía por ahí la capacidad de unos familiares de tocar en el cine mudo, por ejemplo. Entonces eso era súper interesante. O sea, ¿hay un legado familiar en lo que tú me estás hablando? No es algo cierto que haya sido así. Hay un legado familiar incluso vinculado, no tan solo a la música, sino a las artes en general, parece. Así que es muy interesante. Por favor, no permítanos, ¿no es cierto?, que si te interrumpo ahí, tú sigue nomás. Yo te digo ahí, continúa hablándonos acerca, ¿no es cierto?, de tu trayectoria musical, por favor. Bueno, finalmente, alrededor de los 14, 15 años, comencé a formalizar, entre comillas, mis estudios musicales, porque ahí recién empecé a estudiar música acá en la Escuela de Música de Coyhaique. Con Felipe Nahualpán, que fue mi ex profesor de piano en los inicios. También Ricardo Bavamondes, que fue también pianista, ahora está en la Universidad de Talca haciendo clases. También me inició. Entonces, luego de eso, yo seguí estudiando piano por mi cuenta durante un año, casi dos años más o menos. Postulé al Conservatorio de Música en varios lugares y no quedé. Ah, fue como en el principio, intentaste y no quedó. No, no quedé. ¿Cuál fue, hasta qué intento llegó? No, ahí yo dije ahí que voy a estudiar Ingeniería en Administración de Empresa. Ya. Estudié un semestre, me di cuenta que en realidad yo quería mucho estudiar piano. Volví a postular al año siguiente y ahí quedé en los conservatorios donde quería estudiar. Así que finalmente me fui a estudiar y por el camino mis papás me dijeron ya, solo de piano tal vez no vas a vivir. Entonces, por ahí estudiaba. Los consejos que dan los papás, generalmente. Ahí nació psicopedagogía. Entonces, paralelamente a la carrera de piano, yo estudié psicopedagogía. Terminé psicopedagogía naturalmente porque piano es una carrera más larga. La carrera de piano dura 12 años. Entonces, a mí me nivelaron. Aún así terminé psicopedagogía que dura 4 años y seguí estudiando piano todavía. Cuando terminé me iba a ir a hacer un magíster y justo comienza la pandemia. Entonces no pude irme. Y todo eso que llevaba ahorrando para el magíster lo invertí en hacer un par de salas al lado de mi casa para comenzar con el conservatorio. Y ahí nace la idea y conecta con lo del conservatorio. Ya, perfecto. O sea, el conservatorio podríamos decir que nace también, bueno, la pandemia. Todos sabemos que efectivamente la pandemia ha sido un asunto que marcó nuestras vidas a nivel mundial. Muchas cosas y también muchos proyectos también nacieron como el tuyo, según lo que tú me cuentas. Y antes de entrar a preguntarte sobre el conservatorio, que es muy interesante y es necesario, no es cierto, saber. Tú mencionaste que eres también psicopedagogo. ¿Cómo la psicopedagogía se, podríamos decir, cómo se yuxtapone, cómo se coloca, cómo se entremezcla esta pedagogía con tu carrera de pianista, de intérprete musical? Claro. Es un complemento, yo diría, perfecto. Sin querer yo saber que me iba a servir tanto, lo es. La psicopedagogía es una disciplina que se enfoca en el aprendizaje de las personas, de X conocimiento. Entonces, típico que en el colegio lo ocupan para matemáticas, lenguaje, habilidades cognitivas. Entonces, yo lo ocupo en la música y en el piano, que es lo que aprendí en el conservatorio y bajo las bases de la psicopedagogía. Entonces, eso me dio muy buenas herramientas para yo poder hacer clases y también para yo poder autoaprender yo mismo. Entonces, eso ha sido muy enriquecedor en el fondo para mis alumnos y también para mí. Y que claro, las podías efectivamente practicar en el conservatorio. Cuéntanos un poco acerca de eso. Cuéntanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo es una clase, por ejemplo, diaria en el conservatorio? Claro, nosotros tenemos clases, en general son todas individuales. Entonces, llegan estudiantes, yo tengo desde los cinco años estudiantes, los más chiquititos tienen cinco. El año pasado tenían desde cuatro años, ya como han ido creciendo. Y bueno, ellos llegan con su partitura, su libro, su cuaderno, practican las canciones en casa, las revisamos. Es muy importante también el apoyo que los papás van haciendo en el proceso porque son clases una vez por semana. Y hay otra clase que es de teoría que es aparte con otra profesora. Pero la de piano, de instrumento, es solo una clase por semana. Es una clase por semana. De 45 minutos. Entonces, ahí ellos me muestran, vamos corrigiendo. Cuando son muy pequeñitos vamos haciendo juegos musicales también y así van aprendiendo. Y ya llevamos tres años más o menos con el conservatorio y hay niños que no alcanzan a tener 10 años y ya están leyendo música. Entonces, eso es maravilloso. Que es un asunto maravilloso, fabuloso, porque yo te digo personalmente, yo no sé leer música. A mí me encanta leer, pero no sé leer música. Y yo creo que es algo que personalmente me hubiese fascinado hacer. Cuéntanos hoy acerca del conservatorio. ¿Qué disciplinas o qué especialidades tiene el conservatorio? El conservatorio, la mayoría de instrumentos que hay hasta ahora son de piano, pero también tenemos profesores de saxofón, profesor de clarinete, profesor de cuerdas, de violín y viola, la profesora de teoría también, que es teoría musical en específico, profesora de flauta traversa, profesor de guitarra y creo que ya no se me escapa nada más. Pero eso es más o menos lo que tenemos, de disciplinas. Y hay una gran cantidad de disciplinas bastante variadas. Bueno, tú eres el que realiza efectivamente piano. Así que es tremendamente interesante. Oye, cuéntanos, en estos tres años que mencionas que ya llevan, y acércanos cierto de tus alumnos. Tú recién mencionabas algo bien interesante, que es que estudiantes, alumnos del conservatorio, antes de llegar a los diez años ya están leyendo música. ¿Qué otras cosas, qué otros cambios se ven, por ejemplo, de estudiantes que ingresan y después van avanzando en el tiempo? ¿Qué cambios hay? Es súper llamativo eso, porque uno lo conoce de una manera y a medida van aprendiendo el instrumento y van conociéndolo también. Y adquiriendo las habilidades que el instrumento te da a medida de que uno va practicando. Uno puede ver que los chicos mejoran, por ejemplo, la atención, que pueden estar concentrados durante largo rato y también que le empiece a ir mucho mejor en el colegio. Por una, yo creo que es una razón que está ya muy estudiada, que la música va a, por ahí, a validar un poco más los conocimientos. No a validar, sino que a, a que cueste menos a aprender en el fondo. Como que incentiva ciertas habilidades, la música. Claro, y la disciplina también de ir, estudiar, ir a las clases que corresponden, no faltar, llevar sus partituras. Todo igual es una disciplina que va enriqueciendo al estudiante, que lo va formando para la vida después. Si se va a estudiar música o lo que sea, va a estar ahí esa disciplina que la aprendió de chiquitito. Entonces, se va a dar natural. Carlos, te quiero hacer una pregunta personal, pero yo creo que igual es necesaria. El instrumento, tú como pianista, como intérprete musical, ¿el instrumento se transforma en una extensión del músico, del intérprete? Claro, ese es un fin, digamos, del músico, del músico profesional, del folclorista, de todo quien se dedica a la música. El instrumento es una extensión, tiene que serlo, para que conecte, y no solo con el músico, sino que con la gente que lo está escuchando. Yo no sé si podrás explicar, por ejemplo, cuando yo hablo de extensión, ¿no es cierto? Y yo creo que lo entendemos, hablamos como de esta fusión, en este caso del instrumento, porque el instrumento es una cosa, el músico es otra, y llega un momento, ¿no es cierto?, de encuentro. En el cual es una extensión, ¿no es cierto?, yo me uno, genero puentes, genero lazo, pero también una unión, una fusión, podríamos decir. Es complicado encontrar ese control. Pero, ¿cómo se podría explicar? ¿Podrías explicar, por ejemplo, eso? Lo puedo explicar de maneras técnicas, pero muy aterrizadas. Por ejemplo, en el piano, que es a lo que yo me dedico, es un instrumento que tiene una capacidad muy grande de hacer cosas, de hacer sonidos distintos, por decir así. Ataques distintos de la tecla, y maneras de tocar, por ejemplo, fuerte, piano, suave. Lograr hacer los sonidos como uno quiere, como tú quieres que te responda el piano. Cuando lo logras, cuando logras congeniar eso, de conocer el instrumento, de saber qué tan fuerte tienes que pulsar la tecla para lograr un sonido que tú quieres, ahí es donde ya se encuentra la fusión con el instrumento. No es cuando llegas y tocas lo que sea y suena como sea que estás tocando, sino que hay algo más detrás que subyace. Hay una intencionalidad. Es un manejo como de voluntad, al fin y al cabo. Claro. Es como todo, es conectarte tanto con el instrumento que toca, como tú lo acabas de mencionar, y especialmente el piano, lo que tú quieres lo acabas de decir. Claro, y eso logra que uno pueda generar una interpretación que es muy propia de cada uno, muy personal, y que no la vamos a encontrar y ni se va a repetir en otro pianista que escuchen. Ahí está la fusión que se logra. Oye, mira, tremendamente interesante lo que acabas de mencionar. Yo tenía que hacer esa pregunta porque yo creo que siempre es necesario. Así es cuando la otra vez tuvimos también el teatro, lo mismo. O sea, hay que hablar de esta forma y de repente hay que hacer este tipo de preguntas para que también se pueda entender la importancia también de las artes en la humanidad y en la historia humana, al fin y al cabo. Bien, para terminar esta entrevista, Carlos, quiero dejarte aquí un ratito la señal para que tú puedas hablar acerca del conservatorio, quiero invitar también a la gente a que conozca este proyecto, se interese y vaya. Así que, por favor, adelante. Bueno, agradecer nuevamente al equipo de Radio 45 por la invitación y les cuento un poco, el conservatorio aún seguimos sumando matrículas en este momento, aunque son muchas más limitadas porque en marzo ya se cumple la mayoría. Pero les quiero contar que tenemos muchos estudiantes que son online en este momento y eso es súper importante porque tenemos chicos que estudian en Vío Higgins, tenemos en Aysén, tenemos también en Chile Chico, tenemos hasta en el norte, en Vía Alemana, Peña Blanca, por ahí tenemos otros estudiantes. Entonces el conservatorio tiene pequeños brazos que van para distintos lugares, entonces esta invitación va para la gente que no vive tanto en Coyhaique porque están más accesibles, en el fondo, a ir al conservatorio, que está en Bilbao 3228, sino que también la gente que no puede llegar tan fácilmente como la gente de las localidades aisladas, también pueden aprender los instrumentos, pueden aprender violín, flauta, piano, los instrumentos que yo les comentaba. Integramos un sistema que es con micrófonos, distintas cámaras para que el audio sea lo más fiel a lo posible para que la señal llegue lo mejor y pueden aprender también de buena manera. Es un esfuerzo que estamos haciendo porque sabemos que en Coyhaique se está centralizando harto, a diferencia, están quedando de lado estas localidades que igual tienen niños, que igual tienen familias que quieren aprender música y lamentablemente por temas de conectividad no se puede. Entonces los dejo invitados, a ellos especialmente y también bueno a la comunidad acá de Coyhaique y CEN a que puedan sumar a aprender porque hace súper bien aprender música. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Carlos. ¿Alguna red social, Instagram, Facebook o algo donde también a lo mejor puedan contactarse? En Instagram estamos como Conservatorio Coyhaique, igual que en Facebook y ahí en la información está nuestro correo, el WhatsApp también y la página web. Excelente querido, muchas gracias por tu tiempo primeramente. Así es que están todas y todos invitados a conocer también el proyecto del conservatorio que lidera aquí Carlos, que fue hoy día nuestro entrevistado. Y con esto, no es cierto, estamos por finalizado en la entrevista 45 de esta semana. Recuerden, por favor, suscribirse a YouTube, a nuestro canal, arroba Radio 45 Sur. Y también síguenos en nuestras redes sociales, sea en X, Instagram o Facebook como Radio 45 Sur. Y por supuesto, siempre visita nuestra señal online en www.radio45sur.cl Y aprovecha también de estar informado y al día con Noticias 45. Que estén muy bien. Chau. No olvides. No olvides. No olvides. No olvides. ¡Suscríbete!